¡Susame esta rabia! Te voy tan temida Quiero rescatarme Súdame este odio Que obstruye mi velorio Quiero rescatarme Llévame contigo Hazme tu destino Deja que me muera contigo Mira este coraje Me está convirtiendo Mejor que en una bestia Eres hermano Derrítete mi ángel Derrítete conmigo Quiero rescatar Derrítete mi ángel Derrítete conmigo Quiero rescatarme Llévame contigo Quiero rescatarme Dios de tu destino Deja que me muera Deja que me muera Deja que me muera Y el tiempo sopla Que está de tu lado Quiero que me lleve contigo Quiero que pase el tiempo Que no tiene paciencia Quiero que me consuma A tu lado Quiero rescatarme Mi ángel Quiero rescatarme Gioran Mi ángel Dachuca Dérítete conmigo, quiero despedir, dérítete mi ángel, dérítete conmigo, quiero despedir, dérítete mi diablo, dérítete conmigo, quiero despedir. Día 500 de la mesa, solo ve intercambio, quiero despedir, dérítete mi ángel, dérítete mi ángel, dérítete conmigo, quiero despedir. Gracias por ver el video Gracias por ver el video